¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se vinieron! ¡Una llena, señores! En los clientes de Oklahoma la arroparon Tenía cargada de Luciana Senador En su destino se formaba la grandeza Y era su vientre una grandiosa bendición Bajo los fuertes rayos del son del mocillo Nació un potrillo y su mirada amenazó Él se la jugaba, la viada no paraba Y su temperamento lo anunció Se siente el ángel güero joyero Junto a los jueves y a su hermano le encargó De una subasta se trajeran un potrillo Noventa y cuatro y el Zay no lo convenció Cayó en los brazos de la cuadra San Elías Y fue con ellos donde a correr se enseñó Y no miró ni un fuete, ni él ni su jinete Porque ni una carrera se amarró Se fue para Mexicali, la cuadra sentinela Es la que el senador lo recibió En toda cosa buena tiene que haber una mala De la ley de la vida y con la vida hay que apostar Los nudos del caballo vienen malos de nascencia Y fue el doctor que ni para la silla iba a jalar Para amar la revancha al senador le apostaron Todo con la esperanza que no fuera maromear Son cuatro dozañeros, fue lo que sí dijeron Y su primera victoria fue anotar Y así se noiga ¡Pura nueva estructura, compadre! ¡Ahí le va, mi viejo! ¡Ahí le va, mi viejo! ¡Ahí le va, mi viejo! Hubo personas que miraban al botrillo Y una oferta de compra al güero le fueron a dar Un beso más alfino tomó en cuenta a sus amigos Y la mitad decía que vendiera al animal Las dos deliciosos hablaban de un buen caballo Que allá en los salamitos su nombre se mencionó Él se llamaba el Chipi Venía brindando blanco Y con el senador nadie volteó Y lo que son las cosas La vida es muy curiosa Otra carrera ganó el senador De Baja California trajeron al villanito